Música Y que tal amigos como estan? Bienvenidos a un nuevo video Como saben andamos recorriendo las playas del municipio de Acajutla En el video anterior estuvimos en la Bocana de Acajutla En la Bocana de Metalío Y ahora nos encontramos leisimos de este lugar Al otro lado de la Bocana Porque aquí ya es Playa Monzón Entonces nos encontramos aquí De aquí para allá miren Es Playa Monzón Y de aquí para allá es lo que ya le grabé Y que lo grabé en el video anterior Así que de aquí para allá no les vamos a mostrar Si quieren verlo vean el video anterior No les vamos a mostrar Pero ya Porque Vean el video anterior Que esta allá No Que se lo dijo ahí en el despedido Grabado allá Y ahora nos vamos a dirigir a este lado Porque este lado es Playa Monzón Otra de las playas de Metalío Cantón Del municipio de Acajutla Es que vamos Como pueden ver Atrás de mi Están bajando Cocos Por ahí Están bajando Cocos Así que nos vamos a acercar para ir a ver Vamos a ver si nos molestan que lo grabemos Playa Monzón Playa Monzón Trabajando Pregúntenle si se puede Buenas tardes Uno para cada uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Dos 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 Y solo por el hecho de que abajo de su cama no esté la basura, sino que esté en una playa, no significa que no esté ensuciando su hogar. Y miren cómo está aquí, son lugares muy bonitos y lamentablemente lo primero que hacemos es lo que nos sale más fácil, que es tirarla en cualquier lugar. Dispongamos siempre de una bolsa en donde depositar la basura y hay que llevarla en nuestro bolsón, que sea parte de nuestro equipaje de regreso a casa. Nosotros aquí la andamos. Y ahí están invadiendo propiedad ajena. Sí, no pidieron ni permiso. Ni permiso, se lo metieron. Bueno, ya que abrieron brecha, vamos. Así se camina en Playa Monzón, que ya no es La Bucana. Aquí es el desierto Monzón. ¡Cabar! ¿Puedo ver cómo los pela? Sí. 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 como la partida es muy interesante la partida es muy interesante la partida es muy interesante y yo no había no había no había aquí tienen que encargar para la vida para que pase el lado entre dos meses dos meses de dos a tres meses el año pasado seis meses llevó en que la quisieran abrir o en que lograra el agua salir no sale ahorita tiene que llenar los manclares ah ok aquí esta el primero gracias gracias coquito recién cortado coquito eso siempre si mira aquí los barcos son de los que traen granos mira aquello cada uno si muy distrapar un gole es peor está súper rico así un gole ce sol un poquito en la playa necesario necesarios discourmires si está con todos así es especial, le manda uno a cero gordito, que con todo le digo tiene la punta aquí, en la punta y en fin con esta punta le apoya ajá los cocos que siempre van a la finca no tienen sabor ajá, no es igual he ido a cortar coco allá por la de Santana, no es igual de coco ajá te vienes a echarle uno en el cojo y está bien ajá, exprimilo en eso estoy, es que está bien bueno ¿será que no lo van a partir? decile ajá la carnita pero no hay cuchara pero así comérselo partido vamos por eso ajá la carnita ajá la carnita pero no hay cuchara pero así comérselo partido no podemos dejar la carne aquí adentro ajá la carnita así que ya estamos haciendo colita para que los lo partan ajá la carnita ajá la carnita ajá la carnita cocos sin semillas ajá la carnita 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 La cuchara especial, así somos los salvadoreños. Don José Antonio su cuchara, la mandé a hacer, con eso se la tiro a todos. Y usted también con su cuchara. No, no, pues sí. Espérenme, Marlene, qué rico eso. Mírenla, a ver, eso es vida. No, eso es coco. Eso es coco. Está ocupada. Sí, pero grande. Está algo duro esa carne. Algo de salsita. Este es coco fresco. Ya mi pan dice, ya dice que no. Después de un mango en flor y un coco. Y dos tacos. Dos tacos. No, 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 no. Esa es la cuchara. Es muy muy pintosa. Así sacó. Se compró una tercera y importada. Vamos. Vamos. Venganse para acá. Los pedazos de video que nos ocupan, mandenoslos a nosotros. Nos les parecemos. ¿A cómo más? A dos coras. A dos coras. A dos coras. A dos coras, aquí es barajo. Estos están ocupados, miren gente. Y yo les quiero grabar más. ¿Verdad que ustedes quieren ver más? Y esto ya se sentaron ahí. Se apoltronaron todos comiendo coco. Y los que ya no se pararon. Así que nosotros nos vamos a ir a caminar más. Conocer más de Playa Monzo. No sé si escucharon, pero nos decían de que ahorita. No está saliendo el agua de la Bocana para unirse con el mar. Tienen que venir como que a escarbar, me parece que dijeron. Para que pueda salir el agua. Dicen que el año pasado se tardó alrededor de seis meses en poderse unir. Así que bueno, ya veremos. Pero aquí vamos caminando, miren. Playa Monzón, como podemos ver en este momento, no es tan comercial. Lo que es comercial debido a la cercanía es la Bocana de Metalío. Entonces Playa Monzón, pues ya no es tan comercial, sino que son más ranchos privados. Como estamos viendo aquí, todos estos son ranchos privados. Y allá vemos lanchas. A lo mejor porque no hay tanto turista a este lado, pues es más cuestión de la pesca. ¿Verdad? Porque no hay como que tanto atraso de turista. Como podemos ver y como le grabé en el video anterior. A aquel lado, después de esta franja más oscura. Allá es la playa de la Bocana de Metalío. Y allá es donde hay más turista. Aquí está mucho más solo, miren. Sí, ni modo. Nos sumergimos en la arena. Yo creo que no se nota mucho en el video, pero... Esta arena tiene un montón de concha que no está como bien incluida en la arena. Porque obviamente la arena lleva concha, ¿verdad? Pero no está bien integrada, perdón. En la arena, aquí todavía no está tan integrada. Se alcanza a ver. O sea, todavía se nota, es evidente. Miren, lo que podemos deducir de Playa Monzón, ya estando acá. Este es un acceso, miren. Este es un acceso de vehículos, un acceso público. Lo que podemos deducir de Playa Monzón es que aquí son más ranchos privados. Una playa hermosa frente a ellos. Con menos turistas. Aquí no hay tanto turista. Hay menos turistas. Y hay más lanchas de pescadores. Y cocos bien ricos. Y cocos súper, súper ricos y baratos, baratos. Recomendados. Sí. Vengan, vengan. Sí, están baratos. Así que, ¿qué opinas de Playa Monzón? Si tenés que decir una diferencia o varias, más bien la pregunta sería, la reformulo. ¿Cuál es la diferencia que vamos a poder ver entre la playa, en el área de la Bocana de Metalillo y Playa Monzón? Que están a metros de distancia, pero ya es una playa diferente. Mira, en mi opinión experta en playa. No, la verdad, acá como te dije, son más ranchos. Está privado y la mayoría son de la gente que sale a pescar. Lo cual es súper genial, deberíamos de ver uno. Y allá, pues, lo fuerte es la comida. O sea, ya estás... Más turista, ¿verdad? Más turista, sí. Más producto, como tanto de comida. Si venía a bañarte, mejor de este lado. Sería como... Más solito, eh. No, Monzón. Monzón, ok. Monzón para bañarte. Súper chivo, no hay piedras, la arena es bonita. Hay bastante gente, la mayoría viene a bañarse. El otro lado, Costa Sur. El otro lado es la Bocana de Metalillo. La Bocana de Metalillo, si quieres venir a comer barato, rico. Ahí está. Ajá. Para venir a comer barato y rico. Y si no traes traje de baño, si no traes de jeans, si no traes de flotador, todo eso lo encontrás allá, que es más comercial. En el video anterior lo pudieron ver. Es el área de la Bocana. Ya este lado es Playa Monzón. Y todo lo que ya dijo José Antonio, ¿verdad? Describiendo a Playa Monzón. Súper linda esta playa. Y como ven, ahí hay más pescadores. De hecho, aquí podemos ver unas hieleras que tienen por ahí. Y miren, muchas lanchas, muchas más lanchas. Y cocos, infinidad de cocos. Pero, ya lo escucharon que él cada rato dice Costa Azul, ¿verdad? Es que es la playa a la que nos dirigiremos en el próximo video. Seguimos nosotros recorriendo las playas de Acajutla. Nos venimos para acá, para Playa Monzón, que estamos ¿a qué? ¿a cuánto? Estamos a metros del área de la Bocana, pero es una playa totalmente diferente. Es Playa Monzón. Así que no se lo pueden perder. Les mando un beso enorme hasta donde estén. Recuerden que soy Bricel Guerra y que ustedes y yo nos vemos en el próximo video. Bye.